El futuro del DACA está en manos de la Corte Suprema, sin embargo, la batalla legal es complicada y la Casa Blanca no está dispuesta a perderla. Desde Washington, Armando Guzmán nos informa. El día es histórico y los Dreamers vinieron a hacer su parte y a gritar Home is here. Este es nuestro hogar. Los ojos del país están puestos en John Roberts, el presidente de la Corte Suprema, porque él es quien puede romper el impase de cuatro liberales contra cuatro conservadores. Hoy Roberts volvió a mostrar estar en contra de acciones arbitrarias del gobierno, precisamente lo que está en juego. La pregunta principal es si el presidente Obama pudo iniciar DACA solo con una orden ejecutiva. ¿Por qué no el presidente Trump pudo terminarla con solo una orden ejecutiva? Trump se equivocó. En lugar de tomar la ruta sencilla, declaró a DACA ilegal e inconstitucional. Manteniendo el argumento de que tener permisos de trabajo y beneficios de seguro social solo pueden ser otorgados por el Congreso. Decir yo soy presidente y lo voy a cambiar porque me da la gana es arbitrario y caprichoso por definición. Y ahí está el problema del presidente. Fuera de la Corte, la Procuradora de Justicia del Estado de Nueva York, el Procurador de Justicia del Estado de California, los Dreamers afectados directamente y hasta el actor e intérprete de Black Panther, que es Dreamer también. Y ahora ve usted el otro argumento legal que espera una definición. Es la acción de discrecionalidad de aplicar las leyes de inmigración protegiendo a los jóvenes y niños traídos por sus padres de una deportación. Y esto no es ni nuevo, ni ilegal, ni tampoco inconstitucional, porque previas administraciones han aplicado la misma discreción judicial en otros casos para gente de otros países. Pero temprano hoy Trump emitió este tuit contradictorio en el que primero acusa a los Dreamers de ser criminales y pandilleros y después, contradiciendo, se afirma que si el programa es cancelado por la Corte, él trabajará con los demócratas para crear una solución. Todas las manifestaciones de estos días de los soñadores son importantes porque los jueces dicen que ellos escuchan el clamor de la gente. Y eso es importante porque esta decisión la esperamos por el mes de junio, exactamente en medio de la campaña presidencial. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.